La manzana verde está entre las manzanas rojas. La distancia entre Madrid y Barcelona es 504 kilómetros. La distancia entre Madrid y Barcelona es 313 kilómetros. ¿Cuál es la diferencia entre between y among? La oficina está entre la estación y el banco. Tengo que elegir entre la pastilla roja y la pastilla azul. Hay una granja entre los campos. La competición está entre Matt, Mark y Mike. El parque está entre el ayuntamiento, la biblioteca y el banco. La manzana verde está entre las manzanas rojas. Fue difícil encontrarte entre toda la gente. Tu camisa limpia está entre toda esta ropa sucia. La moneda de dos euros está entre los centavos. The two-year-old coin is among the pennies. Beside. Cuthbert is next to or beside. Cuthbert is next to the cow. Cuthbert está al lado de la vaca. Cuthbert is next to the donkey. Cuthbert está al lado del burro. Mario está al lado de Luigi. Mario is next to Luigi. Estoy a tu lado. I'm next to you. La bolsa roja está al lado de la botella. The red bag is next to the bottle. Liverpool está al lado de Manchester. Liverpool is next to Manchester. Cuthbert está delante de su casa. Cuthbert está delante de su casa. Cuthbert is behind his house. Cuthbert está detrás de su casa. La farmacia está delante del hotel. The pharmacy is in front of the hotel. Ella colgó su abrigo detrás de la puerta. She hung her coat behind the door. Be careful. La letra B va delante de la C en el abecedario, pero después de la A. The letter B comes before C in the alphabet, but after A. Hablé ante el tribunal porque no quería pagar la multa. I spoke before the court because I didn't want to pay the fine. Opposite. Cuthbert is opposite the horse. Cuthbert está en frente del caballo. La farmacia está en frente de la tienda de animales. The pharmacy is opposite the pet shop. Mi casa está en frente de la juguetería. My house is opposite the toy shop. La salida está en frente del baño. The exit is opposite the toilet. Be careful. Lo contrario de rápido es lento. The opposite of fast is slow. Ligero es el opuesto de pesado. Light is the opposite of heavy. ¿Cuál es el opuesto de frío? What is the opposite of cold, underneath, and beneath? The passport is in front of the box. The passport is underneath or beneath the box. Llevo una camiseta debajo de mi jersey. I'm wearing a t-shirt underneath my jumper. Escondí dinero bajo el suelo. I hid money beneath the floor. Hay una llave debajo de la planta. There is a key beneath the plant. Puse tu pasaporte debajo de todo. I put your passport underneath everything. Clark Kent is probably wearing his Superman costume underneath his suit. Clark Kent probablemente lleva puesto su disfraz de Superman debajo del traje. La guitarra está contra la pared. La guitarra está contra la pared. El espejo está apoyado en la pared. Coloca la escalera contra la pared. Lean the ladder against the wall. El niño estaba apoyado de pie en la nevera. The boy was standing against the fridge. Ella estaba apoyada de pie en la farola. She was standing against the lamp post. El cuadro está contra la pared. The painting is against the wall. The painting is against the wall. Coloca la pared. きた cefra. Leだ 8000 Jahre. La pared bent upon it. El traje. El putido. Lo behind consociación de ashes. Por ejemplo. Il осniesz. Il note. Gracias por ver el video.